¡Adiós! 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 Yo tengo de libertad, y ahí me voy. Yo soy de allá, yo soy de donde asumiera, yo lo hesto de mar. Yo te puedo plantear un poquete. Yo te estoy en las partes, y como tengo te estoy en el suelo de hoy. Yo soy de allá, yo soy de donde asumiera, yo lo he visto de mi vida. que lo que el canto es verdad como ella de cambio en forma no hay más que habrá ¡Vamos! ¡Aca allá! ¡A escuchar mi consejo! ¡Para que ayer le sabíe! ¡Vamos! ¡No la sigo! ¡Para que ayer le sabíe! ¡No la sigo! ¡Vamos! 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 ¡No la sigo! ¡Vamos! ¡No la sigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!